17 de marzo del 2021. Muy buenas tardes, mi nombre es Ángel Maya y como siempre es un gusto recibirlo en este espacio informativo a través de la señal de Síntesis Televisión, transmitiendo totalmente en vivo desde la ciudad de Tijuana. Les recuerdo que nos puede seguir en nuestras redes sociales en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube nos encuentra como Síntesis TV y por supuesto los invito a que visiten nuestro portal www.sintesistv.com.mx en donde encontrará las noticias a nivel regional, nacional e internacional. Estas son las noticias del día, comenzamos. La Secretaría de Economía, Sustentable y Turismo de Baja California dio a conocer este día que el Estado se posiciona en primer lugar como generador de empleos en México en el primer bimestre de este 2021. El titular de la dependencia, Mario Escobedo, dio a conocer durante conferencia de prensa que Baja California se posiciona en primer lugar como generador de empleo a nivel nacional con 25.092 empleos generados en los primeros dos meses del año en curso, seguido de Sonora con 23.550 y en tercer lugar se posiciona Jalisco con 20.366 empleos generados. Mario Escobedo enfatizó que a pesar de la pandemia las cifras son muy buenas debido a que a pesar de que la pandemia se acerca a los números del año pasado cuando se registraron 27.952 en todo el 2020. De los empleos generados, 16.593 pertenecen a la industria de la transformación, 16.953 a la manufactura y exportaciones y 6.293 al sector primario. Baja California es el líder nacional en la industria manufacturera, maquiladora y de exportación. De las que dependen 355.000 empleos, informó Mario Escobedo, el titular de la Secretaría de Economía, Sustentable y Turismo. Escobedo indicó que el 2020 cerró con inversiones por más de 3.300 millones de dólares, con exportaciones por más de 59.000 millones de dólares y así lo manifestó en la toma de protesta de la nueva mesa directiva de Index Zona Costa, encabezada por Pedro Montejo. 129 programas IPX en Baja California, 604 de sus programas aquí en la ciudad de Pituana. Cerramos con 17.000 empleos más en el 2020 que en el 2019. generamos 27.952 empleos en el 2020 y en el 2021 generamos 25.092. Baja California, digo, en lo que va del 2021, perdón, llevamos 25.092 durante 2020, 27.952. El martes empresarios de Mexicali hicieron pública su rechazo a las medidas que ha tomado la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali. Esto para cobrar los derechos de conexión, asegurando que lo están haciendo violando el estado de derechos. Este miércoles el director del CESP, Armando Samaniego, explicó que si bien es cierto, algunos empresarios están al corriente con el pago del recibo, lo que se está cobrando son los derechos de conexión que no cubrieron en su momento. El recurso que se obtiene de las auditorías y los cobros de los derechos se utilizan para el mantenimiento, ampliación, modificación e instalación de la red de agua potable y alcantarillado. Hasta la fecha, a nivel estatal, por medio de las auditorías, se han recuperado poco más de 1.400 millones de pesos. De esos, 240 millones 843 mil pesos solamente en Mexicali. Algunos de los empresarios dicen, es que nosotros sí pagamos el agua. Pues sí, sí pagan su recibo mensual, pero no han pagado otras contribuciones que están en la ley de ingresos, que siempre han estado en la ley de ingresos. Eso es lo que no han pagado. Entonces, rapidísimo, ¿qué son los derechos de conexión? Los derechos de conexión son una contribución que está en ley de ingresos. Está en el artículo noveno, en esta ley, el año pasado era el 10, pero en esta ley, el artículo noveno, que se cobra por una única ocasión, en un inicio, salvo que haya una diferencia de abasto de agua conforme van pasando. El director de la SESC agregó que el procedimiento que están llevando a cabo para cobrar a las empresas está fundamentado en la ley y se ha respetado el derecho de audiencia. El problema, dijo, es que algunos han ignorado el llamado de la comisión y a ellos es a lo que se les ha aplicado la suspensión del servicio. Armando Zamaniego reiteró que las puertas están abiertas para cualquier empresario interesado en resolver esta problemática. Por último, remarcó que es preferible para los empresarios pagar el adeudo que interpone algún recurso legal, ya que de los 112 amparos que se han interpuesto, solo uno ha sido resuelto y fue a favor de la comisión. No hay forma, sentenció el funcionario, de que el gobierno tenga que devolverle el dinero que ya pagaron a las empresas que se ampararon, como lo argumentan algunos miembros de la IP. Decía que nos van a ganar los amparos y que ya nos ganaron amparos y les vamos a regresar el dinero. Eso no es cierto, no hay forma de que eso pase. No hay un solo amparo que nos hayan ganado. De las 113 amparos de las empresas solamente se ha resuelto uno y ese lo ganó la CESPEM. Entonces esa va a ser la tónica de aquí en adelante. Se pueden amparar, yo les diría que les va a salir más barato venir a pagar, a estar pagándole años a un abogado que lo esté engañando. Durante la Semana Santa es tradición para muchas familias cachanillas y turistas del Estado visitar las playas del puerto de San Felipe y este año, debido a que nos encontramos en semáforo epidemiológico amarillo, San Felipe estará abierto al público a diferencia del año pasado. Por esa razón, el miércoles, la presidenta municipal de Mexicali, Guadalupe Mora, hizo un llamado a los cachanillas que vayan a celebrar la Semana Santa visitando el puerto, hacerlo de manera responsable, aplicando todas las medidas sanitarias recomendadas por las autoridades de salud para así evitar contagios de COVID-19. Sabemos que necesariamente van a querer dar una vuelta al puerto, los que puedan, pero estamos convocándolos a que nos sigamos cuidando, a que tengamos un destino seguro, a que no bajemos la guardia. Todavía esta pandemia no se va. Si bien es cierto, hemos dado avances con las vacunas, con seguirnos cuidando. Miren, ahorita todos tenemos cubrebocas, todos tenemos la obligación de... La alcaldesa expuso que el hecho de que la situación esté mejorando con las vacunas no quiere decir que debamos bajar la guardia. Para el próximo mes de abril está programado llevarse a cabo la tradicional carrera baja 250 en el puerto. Guadalupe Mora declaró que todos los participantes a la carrera, fuera de caminos y visitantes al puerto serán bienvenidos, pero insistió en que será fundamental que sigamos cuidándonos para seguir reactivando la economía de la región. Mundialmente conocida porque participan gente que viene de todo el mundo, de Estados Unidos, de Europa, de todas partes, y creo que también tenemos que ser precavidos, bienvenidos todos los eventos, bienvenido a activar la economía, pero siempre con mucha responsabilidad, cuidarnos. Hacemos una breve pausa comercial y regresamos. Gracias por ver el video. Inicia tu camino a la excelencia en Preparatoria Xochicalco, modalidad tradicional y bilingüe, actividades deportivas y culturales, equipos deportivos, movilidad estudiantil, pregunta por nuestras becas. Ya están abiertas nuestras inscripciones en línea. Preparatoria Xochicalco, siempre primero, siempre adelante. Tenemos un mensaje para ti. Las empresas son pieza clave porque generan empleos, las que cultivan, las que transportan, y las que venden lo que otras producen. Sí, nuestras empresas generan bienestar, y decimos nuestras porque las hacemos juntos, colaboradores y empresarios. El bienestar de todos es nuestra empresa. Voz de las Empresas, Consejo de la Comunicación. Buenas noticias para Baja California. Llegan más vacunas. Nuestra compañera Alejandra Camarena tiene la información. Alejandra, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Ángel? Muy buenas tardes. Hoy fueron buenas noticias para Baja California y se trata de que arribó al Estado un cargamento sorpresa con vacunas contra el COVID-19. 18 mil vacunas arribaron a Baja California este miércoles, con la cual se planea cubrir a los adultos mayores de 60 años que faltan en Mexicali y en Ensenada. Estas vacunas fue un acuerdo que se dio entre López-Gatell y el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla. Alejandra, ¿por qué mencionan o por qué manejar la palabra sorpresas? En verdad, sorpresa, ¿nunca lo habían tenido agendado o de dónde salen estas vacunas? Sí, pues esto se dio gracias a la reunión que se tuvo ayer con el gobernador de Baja California, con Jaime Bonilla y con el subsecretario de Prevención y Promoción a la Salud, Hugo López-Gatell, en la cual acordaron enviar más vacunas al Estado con el fin de que se agilice el proceso de vacunación y pronto se pueda empezar a vacunar en Tijuana, donde son más de 160 mil adultos mayores. Se prevé que la vacunación termine en Mexicali y en Ensenada dentro de cuatro días aproximadamente para poder comenzar a inmunizar en Tijuana. ¿Estas vacunas se mandarían a otros municipios o se quedarían aquí en Tijuana, perdón? Estas vacunas son destinadas para Mexicali y Ensenada. Perfecto, y se van a estar obviamente distribuyendo durante estos días, me imagino. Sí, se tiene pensado que se apliquen 12 mil vacunas en Mexicali y las restantes en Ensenada para que lleguen más vacunas. Se prevé que el día de mañana lleguen las de Sinovac a Baja California. Perfecto. ¿Algún dato extra que quieras compartir, Alejandra? Pues hasta el corte de este día van 89 mil adultos mayores vacunados en el Estado y se planea que este día se vacunen alrededor de 14 mil adultos mayores. Perfecto, por supuesto estaremos atentos a ver qué sucede con estas vacunas que acaban de llegar, cómo se distribuyen y por supuesto los siguientes cargamentos. Alejandra, Camarena, muchísimas gracias, te agradezco. Gracias a ti, un gusto y un saludo para todos los que nos están viendo. Muchísimas gracias. Y dentro de este tema, precisamente la jornada de vacunación continúa en el Estado y ese miércoles se dio a conocer que se necesitarán 11 sitios de vacunación contra el COVID-19 para adultos mayores en el Estado. Cinco de ellos estarán en Mexicali y seis más en Ensenada. Durante la conferencia de prensa y por medio de redes sociales, la Secretaría de Salud dio a conocer los sitios donde pueden acudir los adultos que se encuentran en la espera de la vacuna en estos dos municipios. En Mexicali, tome nota por favor, se continuará vacunando en el FEX, junto al Centro de Salud Santa Isabel, en Sesite Soimilco, Sesite Quito Valle de Puebla y en Cobach, Tantel, Baja California. En el municipio de Ensenada, se habilitaron los sitios de vacunación en el CAR, donde únicamente se vacuna a personas que lleguen en automóvil y los peatones se inmunizarán en el CBT número 41, en Conalev, Escuela Primaria Matías Gómez, Escuela Profesora Petronila Sánchez y también en el Sesite. Asimismo, se detalló que este martes se aplicaron 4.376 vacunas en el CAR de Ensenada y 2.998 en los diversos sitios de vacunación, dando un total de 7.335 dosis aplicadas en una sola jornada. El día de hoy, durante la tradicional conferencia de prensa a diaria, en donde dan a conocer todos los avances del coronavirus en Baja California, el titular de la Secretaría de Salud dijo que el Estado se continúa ganando esta batalla en contra del virus, aunque hay un indicador el cual preocupa, por lo que exhorta a los ciudadanos a no relajar las medidas. Hasta el corte de hoy, los números reflejan que el Estado concentra 282 casos activos, siendo la ciudad de Tijuana quien le da fuerza a la pandemia al registrar 108, seguido de Mexicali con 103 y Ensenada con 30, siendo los municipios más grandes del Estado quienes concentran la mayor cantidad de estos casos activos. Se detalló que en la plataforma Seasberg se reportaron que tres pacientes perdieron la batalla contra el letal virus y se confirmaron 37 nuevos pacientes infectados por la prueba de PCR o por una prueba de antígenos. El doctor Pérez Rico detalló que en general la tasa de reproducción COVID-19 es de 0.99, casi de 1, por lo que invitó a toda la población a seguir cuidándose con las medidas sanitarias que ya se conocen, para que de tal forma se eviten más contagios, recalcando que este indicador es bastante preocupante para el panorama del Estado. A pesar de la vacunación, se continúan sumando casos activos en la entidad, arrojando un total de 44.251 casos positivos y 7.251 defunciones a causa de este letal virus. La ocupación hospitalaria continúa incrementando de manera lenta al registrar un 12%, aunque se mantiene un color verde sólido con 827 camas disponibles para tratar a pacientes con COVID y 243 ventiladores disponibles, además de 34 pacientes intubados luchando por su vida. Aumentan los casos de dermatitis por contacto derivado del uso de cubrebocas. Nuestra compañera Ivonne Hernández tiene la información. Especialistas registran un aumento de casos de dermatitis por contacto derivado del uso de cubrebocas, ya sea por la utilización del mismo en periodos prolongados, falta de aseo en la zona hasta la utilización de demasiado maquillaje. Esto se puede manifestar con irritación en la piel y en ciertos casos con la presencia de acné. El doctor Aaron Gutiérrez, dermatólogo de la jurisdicción sanitaria, señaló que para evitar esta reacción es recomendado el uso de cubrebocas de tela con tres capas y en el caso de utilizar desechables después de las primeras cuatro horas, debe hacerse un descanso de 15 minutos para lavarse la cara y deshacerse del exceso de sudor. Como sabemos, las autoridades de salud a nivel mundial incluso han recomendado el uso generalizado del cubrebocas para prevenir la transmisión del SARS-CoV-2. Y por lo tanto, pues sí, al ser más las personas que usan este tipo de protección, pues se ha incrementado obviamente el número de personas que llegan a presentar diferentes tipos de alteraciones en la piel, pueden ser dermatitis de contacto, hay el acné, acné mecánico, ahora le llaman mascaacné, que tiene que ver también con el uso de la mascarilla, y sí, sí ha habido aumento. Este tipo de casos se ha presentado con mayor frecuencia en adultos que tuvieron problemas de acné durante su adolescencia, pero se deriva de la obstrucción de la zona y el acúmulo de vapor al respirar, además del sudor. Recomendó el experto a medida de lo posible no utilizar maquillaje, o que el que se ha utilizado sea no comedogénico o libre de aceite. Ahí la recomendación, pues es utilizar, tratar de utilizar cubrebocas que no sean 100% sintéticos, hay muchos de los que ya se están fabricando actualmente, traen tres capas, la más exterior es de poliéster que repele el agua, la parte intermedia es como una especie de filtro de polipropileno, y la parte más interna es de algodón o de alguna aleación de tela con algodón, y estas son las que más protegen un poquito a la piel. Otras recomendaciones, pues serían no utilizar maquillaje antes de poner la mascarilla, sobre todo si se va a usar, se menciona más o menos un lapso de más de cuatro horas. El doctor Gutiérrez enfatizó que además del cuidado en el rostro, se deben tomar medidas para el lavado de manos con la utilización de jabones sin fragancias, y en caso de utilizar gel, que este no supere el 70% de alcohol etílico. En general, si vamos a estar haciéndonos muy seguido las manos, es un poquito mejor en respecto a que no se reseque o que no genere más que nada dermatitis, utilizar el hidroalcohol, el hidrogel de alcohol, pero que no sea mayor del 70% de alcohol etílico. ¿Por qué? Porque muchos de los jabones finalmente tienen algún tipo de detergente que en el uso muy frecuente sí pueden generar un poco más de irritación, más inflamación. Sin embargo, por ejemplo, hay dermolimpiadores que son libres de jabón, se pueden buscar en las farmacias, esos también podrían ser de utilidad para las personas que tienen piel sensible. Para concluir, el dermatólogo recomendó utilizar una crema emoliente después del lavado de manos y exhortó a la ciudadanía a que en caso de presentar alguna de las manifestaciones anteriormente mencionadas, acuda con un especialista para recibir un tratamiento adecuado. Informo para Síntesis Noticias, Ivonne Hernández. Vamos a una pausa comercial y regresamos con más noticias. Plaza Conquistador, en el corazón de Tijuana. Con un fácil acceso, somos una plaza multifuncional con una diversidad de servicios cerca de ti. Visítanos en Boulevard Salinas, número 10755. Te brindamos lo mejor en Plaza Conquistador. Tenemos un mensaje para ti. Las empresas son pieza esencial porque ayudan a quien más lo necesita y cuidan la salud de sus colaboradores. Sí, nuestras empresas generan bienestar y decimos nuestras porque las hacemos juntos, colaboradores y empresarios. El bienestar de todos es nuestra empresa. Voz de las Empresas. Consejo de la Comunicación. La Comunicación. La Comunicación. Vamos con el avance deportivo con nuestro compañero Jorge Camacho Este jueves sube al ring este campeón nacional de peso supermedio Marcos Vázquez el tijuanense que muchos lo consideran como un clasificado mundial es decir que tiene la potencia de ganar un campeonato mundial ya sea el consejo de la asociación o de la organización esto se tendría que reflejar por supuesto en la pelea que tendrá este jueves en el Gran Hotel Tijuana en contra de Lauro Alcántara es oriundo de Agua Prieta quien tiene el récord de 10 victorias misma cantidad en derrotas y un empate el entrenador de Marcos Vázquez Simón Contreras pues dio una fuerte declaración pidiéndole a Canelo quien se enfoque en los potenciales que hay en este territorio fronterizo en esta entrevista quiero hacer mención de que nada le cuesta girar un poco la cabeza a Tijuana al Canelo y nos dé la oportunidad ya que Marcos ya parece que entra en las clasificaciones mundiales y esperemos esa oportunidad ya que al Canelo le anda buscando por otro lado estoy seguro que Marcos Vázquez tan siquiera 6, 8 rounds le hubiera aguantado al Canelo no que con este chavo 2, 3 rounds yo creo que si hay tiempo y nos da la oportunidad que voltee para Tijuana al Canelo para más noticias estamos en www.sintesistv.com.mx Vamos ahora con el tuit del día que tiene información relevante y que es tendencia a nivel mundial La Organización Mundial de la Salud recomendó este miércoles seguir utilizando la vacuna anti-COVID de AstraZeneca cuyo uso se suspendió en varios países debido a posibles efectos secundarios mientras sus expertos siguen evaluando los datos de seguridad Por el momento la OMS estima que el balance riesgo-beneficio se inclina a favor de la vacuna AstraZeneca y recomienda que las vacunaciones continúen indicó la OMS a través de un comunicado en Twitter Al igual que la OMS la Agencia Europea de Medicamentos también informó que está firmemente convencida de los beneficios de la vacuna de AstraZeneca contra el COVID-19 Estamos viviendo tiempos difíciles y de constante cambio Si usted requiere de asesoría legal consulte a los abogados de Bankers Hill La Firm Tiene más de 29 años de experiencia representando exitosamente casos de inmigración en el condado de San Diego Bankers Hill La Firm puede ayudarte comunícate al 619-230-0330 para obtener una evaluación de tu caso sin costo Están listos para atenderte con honestidad y respeto Vamos a una breve pausa y volvemos Se parte del equipo de especialistas de la salud de Hospital del Prado Solicitamos enfermeras y enfermeros orientados al servicio de manera responsable Contamos con enseñanza continua cursos y clínicas de capacitación y superación Con turnos de 8 horas beneficios en vales de despensa bonos de asistencia y puntualidad Con experiencia mínima de un año ejerciendo la profesión Hospital del Prado Grand Hotel Tijuana le brinda a usted la experiencia necesaria y los recursos para ofrecer un evento exitoso Con más de 11 espacios disponibles le ayudaremos a seleccionar el lugar perfecto para su presupuesto y objetivos Desde opciones de montaje entretenimiento y decoración detallada a cargo de nuestro equipo profesional de eventos Su ubicación céntrica y su amplio estacionamiento hacen la Grand Hotel el lugar ideal para todo tipo de eventos sociales así como seminarios conferencias y eventos de negocios Inicia tu camino a la excelencia en Preparatoria Xochicalco modalidad tradicional y bilingüe actividades deportivas y culturales equipos deportivos movilidad estudiantil pregunta por nuestras becas ya están abiertas nuestras inscripciones en línea Preparatoria Xochicalco siempre primero siempre adelante Oye ¿Estás buscando trabajo? ¿Tienes experiencia en ventas? ¿Eres bueno en relaciones públicas? ¿Conoces de medios y del mercado? A ti te estamos buscando Si estudiaste alguna licenciatura como administración de empresas comunicación o mercadotecnia tú puedes ser parte del equipo de síntesis Mándanos tu currículum a esta dirección o mándanos también un mensaje a través de Facebook Recuerda tú puedes ser parte del equipo de ventas de síntesis Residentes de elegido Ojo de Agua cercanos al incinerador que operaba de forma ilegal manifestaron que han recibido amenazas por parte de los encargados del lugar con advertencia de que seguirán trabajando Autoridades municipales lamentaron que se esté amagando a los residentes y que de forma oficial no se tienen permisos por parte del ayuntamiento para operar por lo que pidieron a los afectados denunciar cualquier movimiento en el lugar para que inspectores revisen las condiciones del lugar y con qué permisos están operando Parece delicado en caso de que lo hubiera porque pues a final de cuentas creo que si está operando de manera legal pues tienen que comprobarlo en caso de que fuera una operación también irregular pues hombre pues los ciudadanos están en su derecho pues también de aspirar a un ambiente más limpio ¿no? entonces ¿qué es lo que están pidiendo? ¿por qué? pues porque como está alrededor de las casas que son los vecinos afectados pues me parece bastante delicado la antigua carretera la antigua carretera que pasa por la presa Abelardo L. Rodríguez en Tijuana ha permanecido en el abandono por parte de las autoridades baches en tramos pavimentados y otros en terracería es como actualmente transitan alrededor de 25 mil ciudadanos para mejorar esta vialidad que une la subdelegación de la presa a la carretera Tijuana Tecate el ayuntamiento de Tijuana invierte más de nueve millones de pesos en la instalación de concreto hidráulico en una primera etapa se tiene contemplado cubrir un kilómetro de la vialidad iniciando cerca del C4 y quedando finalizada en 30 días mientras que en una segunda etapa se llegará hasta el acceso vehicular de la presa quedando finalizada la obra para el mes de junio con eso nos despedimos que pase usted una excelente tarde nos vemos aquí el día de mañana con más noticias